Clausuran siete antros por violaciones de horario y giro, algunos operaban con permiso de restaurante y ni cocina tenían. Con veladoras y ramos de flores, cientos de potosinos clamaron justicia en la muerte de Carla Pontigo Lusiotto. Los cuerpos de tres ejecutados decapitados y desmembrados fueron encontrados en la delegación de la pila. El secretario de Seguridad Pública afirmó que investigación de ataque al caliente está en manos de la Procuraduría Estatal y no hay detenidos. El diputado Alejandro Lozano suplica a sus homólogos que no manden a la congeladora la propuesta de reducir sueldos y aguinaldos. El panista Rubén Guajardo avala incremento de hasta un 30% al precio de agua potable. Hubo relevo en la delegación de Infonavit. Ninfa Dolores Vázquez se va a Michoacán y llega a esta entidad Ana Laura Burciaga Enríquez. Afirma exdirector de Desarrollo Social Aurelio Gancedo que irregularidades detectadas en su cuestión son solo errores administrativos subsanables. Este lunes es Día del Cartero. Las buenas noticias y los amigos no siempre llegaban por Facebook. Con otra derrota el San Luis cerró temporada al enfrentarse a los Diablos Rojos del Toluca. Saludos a todos en su